Se va el 2013 con una mega apuesta. ¡Grande! Son muy buenos, son muy buenos, tocan y curados y tocan lindos. Y también hicimos una rica ensalada de papa, un poquito más top, por supuesto. Abra todos los tarros y échele todo lo que quiera para dentro. ¡Ay! ¡Pero chico toca la candela! Señor director, por favor, ponga la receta en pantalla porque el chico quiere tomar nota. ¿Qué es lo que necesitamos? Ahora, si se salen del medio del... Gracias. Sabores de año nuevo, ensaladas de papa, un kilo de papas pequeñas y vos también. Un cebollín, una taza de pepinillo, un tarro de champiñones, un tarro de chuclonano, también un tarro de palmito y salame. Aparte, necesitamos para esto un paquete de canicama, una taza de mayonesa, un pepino, cuatro limones, un tarro de pimientos rojos, rabanitos, lechuga, mostaza, cilantro, sal y pimienta. Todo eso es necesario para hacer esta receta que se hace con cariño en este matinal, que es un matinal alegre que se llama Sabores que cocinamos hoy. Por las pantallas de... ¡Sobre la vida! ¡Fuera! ¡Tonga la corneta, pochico! ¡Sobre la vida! 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 ¡Sobre la vida!